Se les agradece un montón. Nuestra preocupación es la misma de muchos comeños, que estamos preocupados por todo este problemático. O sea, se están llevando todos nuestros árboles. El alcalde Muñoz ha informado que van a ser 2.500 árboles los que se van a ir a Ancón. Y van a reemplantarnos 6.000 árboles en este sector. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Esos 2.500 árboles. En primer lugar eran 1.600. Y luego, ahora son 2.500. El traslado nada más está costando casi 4 millones de soles al Estado peruano. ¿Para llevárselos en qué condiciones? Miren, los árboles han sido ya ayer, ya están preparados y están en una poda previa al traslado. Que era una poda mínima. Sin embargo, como lo han podido ver, son podas severas lo que se ha hecho acá. ¿Entienden? Y lo otro. En la fase 3 de todo este proceso de traslado, debieron haberle dado mantenimiento por 45 a 60 días a todos estos árboles. Ni la Municipalidad de Comas, ni la Municipalidad de Lima, con Serpar, se han preocupado de darle el mantenimiento previo a esto. Porque llevar un árbol a otro lugar es como si yo estuviera operando a un niño. No lo voy a llevar anémico a una cirugía. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy llevando árboles totalmente debilitados, sin el debido mantenimiento, abonamiento previo de estos 45 a 60 días que dice el Plan de Impacto Ambiental. Solo eso ya exige para nosotros la paralización de la obra en general y del traslado. Que primero se cumpla con los 45 a 60 días. Para que esos 4 millones realmente sirvan. Hay otra cantidad más fuerte también de dinero para lo que es la reposición de árboles, el traslado en la zona de Comas. Pero para nosotros todo esto está implicando que hay falta de seriedad de parte de la Municipalidad de Lima, del alcalde Muñoz y del alcalde Raúl Díaz, con todos los presidores involucrados tanto de Comas como de Lima, de no hacer la debida fiscalización de esta problemática y de este proyecto. ¿Por qué? Porque debieron haberle dado el mantenimiento previo. Ya le pusieron la primera piedra. Ok, ya está la primera piedra. ¿Pero cómo se lleva? ¿Bajo qué condiciones se lleva a estos árboles? Queremos agarretivas. Necesitamos soluciones efectivas que no generen tanto impacto ecológico en un distrito como Comas, que es el más contaminado en el tema de polución. Hoy, con el tema del COVID, ¿cuánta gente está quedando dañada? Y nuestro distrito es el que más muertos tiene. Oh, casualidad, ¿no? El más contaminado ambientalmente y en donde están muriendo más gente, en Lima Norte. ¿Qué va a pasar con los que se están quedando con secuelas? ¿Van a seguir respirando un aire tan contaminado? O sea, creo que es hora ya de cambiar, ¿no? Y queremos seriedad de parte de todos. Solamente el tema del traslado ya tiene motivos para ser sancionado por no haber cumplido con el debido mantenimiento. Que paren la obra de una vez, que le den el debido mantenimiento. Y en paralelo, que acepten nuevamente conversar con los vecinos. Está la Asociación de Defensa de Sinchirroca, donde ellos están pidiendo la reformulación del proyecto. Y cada vez se están sumando más colectivos. Sí, está Ruta Alterna, Comas Milenario. Entonces, son diferentes grupos que se van uniendo para que esto sea, digamos, lo más... Que tenga el menor impacto ambiental en la comunidad. ¿Dónde se va a ver que van a sacar 2.500 árboles? En la Salaberry se prohibió. En Aramburú se prohibió. ¿Por qué aquí? En la Arequipa tampoco. ¿Quién nos va a permitir? ¿Por qué Comas sí? Sí, somos la coladera de todos. Mira lo que han hecho con el Sinchirroca. Hasta ahorita no nos reponen la zona de árboles. ¿Dónde está la reposición interna de árboles? Se lo han llevado todo. No hay garantía. Lo que pasa es que no hay garantías. Mi nombre es Claudina Sabana, vecina de Comas. Igual, no hay garantías, lo que nos dice el alcalde de Lima. No hay garantías, porque ellos están diciendo que van a sacar los árboles como lo hicieron en el parque Sinchirroca. Sin embargo, dijeron que iban a plantar nuevos árboles y no lo han hecho. Entonces, los vecinos de Comas no confiamos en nuestros alcaldes, no confiamos en nuestras autoridades, porque no hacen otra cosa y hacen otro. Entonces, allá no han repuesto los árboles o todo el deber que dijeron que iban a reponer en los otros parques. Igual está pasando, va a pasar, igual va a pasar con el tema del metropolitano. Se van a sacar los árboles y no van a, ¿y dónde lo van a poner los nuevos árboles? Lo están sacando discriminadamente, lo están sacando, lo están arrancando. No hay, miren ustedes, ahí las raíces, todo está seco. La Lima Verde, la Universitaria Verde que nos propone Muñoz se va a ver recién de aquí a unos 10 a 20 años. Mientras tanto, ¿qué? Sí, la producción, sí, la producción. Lo que se quiere acá también es una reformulación de todo el proyecto. Reformulación, sí. O sea, no se puede estar permitiendo, como usted dice, ¿no? Los vecinos no, pareciera que somos un poco indiferentes, pero no es así. O sea, varios colectivos estamos saliendo poco a poco ante el atropello de la Municipalidad de Lima. Entonces, necesitamos también una reformulación y nosotros como sociedad civil acá dentro del Distrito de Comas, los diversos tipos de agrupaciones vamos a hacer propuestas para llevarle a la Municipalidad de Lima, a la Municipalidad de Comas, nosotros, nosotros, y presentarlo. Y ojalá que nos tomen en cuenta, ¿no? Muchos de nuestros alcaldes, por más que tengan título profesional, universitario, no ven el marco legal. Mira lo que pasó con Miguel Saldaña. La gestión de Miguel Saldaña iba a convertir en un centro, convertir en un parque, que es una CERP, es un área pública. No se puede hacer eso, no puede ser lo que no es suyo. No es de la Municipalidad del parque. Es administrado, pero no es cedido plenamente. Todo lo que es de Coyique. El aeroclub de Coyique, hemos perdido un montón. Allá se cultivaban flores, había zona agrícola, teníamos área verde. Mira lo que nos ha metido ahora, un montón de condominios. Ni siquiera tienen un colegio del Estado. Y gastan un montón en transporte esa gente. Ahora se quejan. Gracias.